Good morning, first grade. Este es nuestro módulo number 4, vamos a seguir con la unit number 2, let's play. Este guía es solamente de actividades, por ende necesitamos el módulo anterior para conocer bien lo que vamos a trabajar. La activity number 1 dice read and color. Vamos a leer las oraciones y vamos a colorear el objeto que nos indica. Por ejemplo, number 1 dice color de train blue. Voy a buscar el train y lo vamos a colorear blue. Activity number 2, answer the questions. Vamos a ver de nuevo la imagen que ya la habremos coloreado y vamos a responder, por ejemplo, what color is the car? Busco el auto y vamos a escribir, the car is brown, el auto es café. Por ejemplo, si fuera el train, deberíamos responder, the train is blue. Activity number 3, read and number the pictures. Vamos a leer y enumerar las imágenes. Por ejemplo, la número 1 nos dice que my favorite toy is a monster. Mi juguete favorito es un monstruo. Vamos a ver cuál de todas estas imágenes tiene un monstruo de juguete favorito y la respuesta para nosotros sería la letra A. Item number 4, find six differences in right. Vamos a encontrar seis diferencias y las vamos a escribir. Por ejemplo, la diferencia número 1 sería que la primera es school bag, it's a short ruler. Hay una regla pequeña. Y la segunda es salon, el salon ruler. Es una regla larga. Por último, terminamos con phonics. Van a repetir junto conmigo Ken and his ten red pens. Ken and his ten red pens. Vamos a pronunciar muy bien las letras E. Ayúdense del módulo anterior. Espero que tengan una muy buena idea y no sea tan difícil para ustedes. Goodbye.